Música Amigos de videos de México, estamos aquí en la estatua de su santidad Juan Pablo II el cual visitó nuestro país por cinco ocasiones y en la cual el gobierno de México también donó este papamóvil que se encuentra a un costado de esta estatua también vamos a encontrar en este recorrido que se encuentra la antigua basílica que fue construida en el año de 1907, alrededor de esos años y también pues se encuentra a un costado de nosotros la nueva basílica de Guadalupe para que ustedes vayan conociendo un poquito más de la historia de la villa de Guadalupe nosotros continuamos aquí en videos de México, vamos a seguir con este recorrido para que nos acompañen Música 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 Como les vengo diciendo amigos, estamos aquí en el atrio de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como pueden ver, a mis espaldas me encuentro junto a mí con la barroquia de Nuestra Señora de Guadalupe una de las tantas barroquias que se han sido construidas aquí en este atrio, en este lugar de la villa de Guadalupe también pueden ver ustedes a mi costado donde se encuentra la nueva basílica de Guadalupe esta basílica de Guadalupe anteriormente a ella fue construida otra basílica pero la cual fue muy riesgosa para los fieles que venían a visitar este lugar entonces pues se construyó la nueva basílica de Guadalupe en la cual aquí se encuentran siete puertas porque pues es una remembranza a los siete apóstoles del Señor Jesucristo y también pueden ver que adentro se encuentra una cruz a una de Nuestra Señora de Guadalupe la cual no tiene un Cristo crucificado porque también es una remembranza a la resurrección de Jesucristo yo los invito a que sigan acompañándonos aquí en Vídeos de México donde podemos encontrar también a un costado de esta basílica un reloj que también puede es remembrada aquí a Nuestra Señora de Guadalupe y también a San Juan Diego también pueden darse una vuelta o pueden traerles mañanitas a la Virgen o venir a escucharlas durante todo el día porque ya aquí se encuentran en lugares especiales para que ustedes traigan a sus niños, traigan a toda la familia para que escuchen las mañanitas, vengan a cantarle, a rezarle, adorar a esta Virgencita y también vengan a traer a los niños para que ya vayan conociendo esta historia de San Juan Diego también los invito a que se vengan desde temprano ¿por qué? porque para visitar todas estas parroquias que están enormes, están hermosas pues yo los invito a que se vengan temprano para que alcancen a visitarlas todas así que no se vayan amigos yo los invito a que sigan viendo esta basílica de Guadalupe y sigan acompañándonos en esta hermosa historia yo soy Sandy, estamos aquí para videos de México no se vayan ¡Gracias! 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 de México somos un grupo de personas apasionadas y amantes de nuestro hermoso México de esos estados de la República Mexicana que te interesa conocer o que ya conoces pero quisieras recordar un poquito acerca de ese estado que tienes mucho que no visitas, del lugar donde naciste y que hasta desde el destino ya no puedes volver nos encuentras como Videos de México con muchísimo material para que tú disfrutes desde la comodidad de tu casa ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que suscribirse con el fin de que nosotros podamos obviamente obtener recursos y seguir viajando para seguir mostrándote cada rincón de nuestro hermoso México Soy Roxana Trujillo, un placer compartir estas bellezas que tenemos en nuestro país. Videos de México en YouTube, suscríbete ya No se te olvide visitar nuestra tienda en línea que aparece por cierto el link aquí abajo ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!